¡Suscríbete al canal! No responde a los tratamientos ¿Y por qué no me lo dijiste? El médico dijo que llevara una vida normal La mejor que pudiera Y yo no quería que nadie Me tratara de un modo diferente ¿Incluido yo? Especialmente tú Lo llevaba bien incluso Lo había aceptado y entonces Apareciste tú Eres una tía Cojonuda y agradable No te tengo Y eso a mí me hace imparable Tú no sabes Lo que te quiero a ti No volví a sonreír hasta que te conocí Tú, tú Tú eres la mejor No lo puedes negar Esa sonrisa Al verte junto al mar un día más En mi habitación Ya no quiero Ni ver el sol Me jode No tenerte aquí ¿Y de mí? ¿Qué será de mí? Recibo mis canciones A mí me da igual Es lo único que hago Para poder jugar A un juego Cierto Pero irreal Yo No puedo Parar de pensar Y de escribir ¿Y qué será de mí? ¿Qué será de mí? Tú no puedes parar De pensar En qué pasará Y yo Solo quiero callar Escribir Y poder pensar Tú No quieres seguir Olvídate Olvídate de mí Yo No quiero llanar Solo Quiero recordar A veces Hablo contigo Y empiezo a recordar Todo lo que hemos vivido Tú no sabes Qué significas para mí Yo lo daba todo Siempre por ti Yo me acuerdo Esos días de tristeza En que te llamaba Y me sentía en la pobreza Pero no tiene razón No tiene sentido Cuando estoy contigo Me siento protegido La sonrisa más bonita Que puede ver en el mundo Es la que tienes tú Y por eso yo deslumbro Algunas veces Te hice llorar ¿Pero te acuerdas de esas? En que te hice disfrutar Va el dit 친구 Y me sentía cantar Y me sentía Deslumbro Es rest order Dúntcio ? Por eso me confira Es que me kwestia Practila Y me sentía Ex gide En que te Gracias por ver el video.